Rafa Márquez, 13 minutos, 0-0, Peña que no llega. Storm Roos es el que vino a buscar de la pelota, ya alargó el pelotazo. Ahora apareció Rafa Márquez para pegarle en la mitad de la cancha. Nueva Zalanda quiere pero no recupera. Oribe Peralta tiene la pelota, se la tira atrás. Luis Montes tiene el esférico, dejó en el camino a James. El toque que vino para el Gullit, acompaña el 7, la 1, el toque que vino para el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué digo gol! ¡Un golazo señores! A los 14 minutos de este primer tiempo, México en el otro lado del mundo, dice Brasil. ¡Aquí vamos! Silencio al estadio, se apagó totalmente, muy animados desde esta jugada rapidísima de Gullit. ¿Cómo decide intentar la pelota que le filtra, la deja entrar muy bien y con la izquierda la busca poner por arriba ante la barilla del arquero? 1-0, lo cual lo obliga ya no solamente a hacer 4, hay que hacer 5 y después a ver qué pasa. Ahora más, por el costado izquierdo, pero mira hasta donde vino a buscar Jiménez. Aquí está Montes que está habilitando a su compañero. Se va a meter a nadie, mira al centro, pero arriba el segundo gol. ¡Gol! ¡De México! Apareció el centro de Nayun y el segundo de Oribe Peralta. Se repitió la fórmula del Azteca, que jugada a profundidad, al hueco, a Praece, con toda ventaja. Este Nayun lo había adelantado, le tira la pelota con toda idea, sin que cayera fuera de juego. Para que llegara solo a encarar al arquero que hoy no puede hacer nada, lo fusila materialmente. 2-0, minuto 28, México, atrote. Fíjese un despeje por un servicio mal realizado por los muchachos en la saga del equipo local. Lo que obliga a Moses a tirar una pelota larga, donde fuera le cae ahí a Gullit, que toca la pelota. Observe, de primera y después nuevamente a Peralta solito, con gran libertad, mano a mano, que vuelve a vencer. Hoy se está dando un festín el Oribe Peralta, el hermosísimo, porque lleva 3 minutos 33, justo 3 goles. El equipo local no sabe qué pasa todavía.